Fue una experiencia linda, conoce gente de otras provincias y puede convivir con ellos y hacer amistades. Y nada, la experiencia de jugar al fútbol con chicas que están preparadas de otras provincias también. Y nada, puede divertirse y traerse una buena experiencia allá. Claro. Bueno, Lut, ¿cómo viviste vos todos? Contanos. ¿Eh? Está tentada, Lut, Mila. Está tentada, Lut, Mila. Ya vas a entrar en ritmo, así que no, te preocupes. Y también lo mismo, fue algo lindo que nos hayan invitado. Conocimos gente de otro lado, de Santiago, Corrientes, nos hicimos todo amigo allá. Claro. Cuéntanos un poquito qué provincias participaron, ¿se acuerdan las provincias que participaron? Sí, eran 10 provincias. Chaco, Formosa, Jujuy, Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca, La Rioja. La Rioja. La Rioja que salió campeón. Bueno, ahí están todas las provincias que participaron entonces. ¿Había chicos lindos ahí en la otra provincia o no? No se lo notamos con los chicos. Ah, ¿no vieron nada ustedes de eso? No, solo no vimos nada. Ah, lo que pasa es que ustedes son profesionales, estaban concentradas solo en jugar al futsal. Bueno, cuéntenos un poquito, a ver, si se acuerdan ustedes, ¿cuántos partidos en total jugaron, chicas? ¿Se acuerdan? Cuatro, cuatro. Cuatro partidos. Bueno, ¿a qué provincias tuvieron que enfrentar? Catamarca, Corrientes, La Rioja. Sí, La Rioja. Bueno, ¿y cómo le fue con...? A ver, ¿se acuerdan los resultados más o menos? Si se acuerdan nomás. Los primeros partidos, los nervios y también el botín se nos regalaba mucho en la cancha. En la cancha. Y no nos podíamos parar. ¿Se les regalaba qué? Los botines en la cancha. ¿Los botines? Sí, el último partido perdimos 4 a 2. Ajá. Sí, después jugamos el último partido que perdimos también contra Tucumán, el tercer partido. Eso no me acuerdo si perdimos... No, creo que empatamos. No, 5 a 2. Los últimos 2 empatamos. No. No, perdimos. El último, el 6 a 2, perdimos 5 a 2 creo también, o 6 a 2. Y el último empatamos contra Corrientes, que ahí fue donde usamos una estrategia para poder pararnos en la cancha. Le pusimos limón en la botina. ¿Pusieron qué? Limón en la botina. ¿Limones? ¿En serio? Limón y coca. Esprimimos limón en el piso y pisamos para que se peguen los botines. Para que se peguen. ¿Pero ustedes tenían el dato de que el piso iba a ser así? ¿O sea, tenían que llevar a una clase de calzado especial o no? Era botín de fútbol 5 nomás. Ajá. Porque... Y ahí... Bueno. Y claro. ¿Anduvo el invento ahí? Sí, anduvo así. Pero, chiqui, lástima que no se dieron cuenta antes. Sí. Y sí. Pero bueno, es parte de toda una experiencia que han vivido allá en... Fue nuestro primer internacional y creo que fue una experiencia linda para poder... Después, cuando nos toca de vuelta ir, poder saber ya cómo pararse en la cancha y conocer la cancha. Claro, de eso se trata, ¿viste? Por ahí hay tantas cosas que uno va aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Bueno, ¿cuándo se enteraron ustedes que iban a viajar a Formosa? ¿Días antes o ya sabían mucho tiempo? No, fue una semana antes, creo. Ajá. Bueno, ¿se sorprendieron con la convocatoria? Sí. ¿Tenían alguna idea de que le iban a llamar o no? No, la verdad que no. La verdad fue así un día para el otro, nos llamaron y ahí ya... Ajá. Fue una noticia ahí nomás, muy apurada. Claro. Bueno, y los papis de ustedes, a full contentos me supongo, ¿no? Sí, contentos. Una alegría por la experiencia, para ganar experiencia y tener una oportunidad de jugar en otro lado. Ajá. Bueno, así que las chicas del seleccionado de futsal, o sea, misiones, ¿no? ¿Cuántas chicas en total fueron, digamos? Éramos nueve chicas y la profe y el profe. Ajá. Bueno, las siete chicas restantes, ¿se acuerdan de qué localidades de la provincia son? De Posá. De Posá. Ah, ¿son todas de Posá? Todas de Posá. Ah, mirá. Sí. Así que, Candelaria ahí, ustedes dos. Sí. ¿No hay chicas que juegan en futsal en el interior de la provincia? Supongo que sí, ¿no? Todas las chicas las que fueron con nosotros juegan futsal. Ajá. Y nosotros, además que jugamos cancha once, fuimos. Claro. Como acá. Mirá qué lindo, ¿eh? Bueno, así que realmente una experiencia increíble que han vivido ustedes entonces. Así que, misiones, o sea, misiones medio que ganó un montón de cosas, digamos, ¿no? Sí. Trajo la Copa Challenger para acá, para la Tierra Colorada. Bueno, haciendo el repaso entonces, misiones ganó, salieron campeonas en básquet femenino y campeones en básquet masculino. Eso por un lado, ¿no? También, bueno, en volei, en volei salieron campeones. Sí, sí, los chicos. Imagino que Marcos González de Candelaria tuvo mucho que ver en todo eso, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, en futsal masculino salieron segundos los chicos de misiones. Bueno, ustedes, femenino, las chicas, salieron cuartas. Sí. Así que, esto, ¿se acuerdan dónde se jugó esto? ¿Todo se hizo en un mismo lugar, en un mismo predio, digamos, o en distintos lugares? No, había distintos predios. Todas las chicas de futsal tenían un predio que era el de San Martín, creo que se llamaba. Sí, San Martín. Y los chicos tenían, donde estábamos quedando, al lado había un salón de futsal y ahí jugaban los chicos. Y el volei se jugaba en la playa, creo. Sí. Y los de básquet tenían otra localidad también para jugar. Claro. Bueno, esto fue la semana pasada, ¿no? Sí. ¿De qué día a qué día, más o menos? ¿Se acuerdan? Bueno, y del martes que llegamos, y ahí descargamos todas las cosas, todos, y el miércoles a la mañana, a las nueve, jugábamos el primer partido. Después jugábamos a las cuatro y después el jueves volvimos a jugar, a las nueve de la mañana. Después jugábamos otro a las tres, cuatro también. No, a las seis jugábamos el otro partido. Y se jugó hasta el viernes, por ahí. Y después el sábado fue el último día donde jugaron las finales. Así que el miércoles hasta el sábado estuvieron en Formosa. ¿Recorrieron algo de Formosa allá? ¿Tuvieron tiempo? Sí, sí, salimos. ¿Por dónde? Fuimos a la pileta. ¿Por dónde? ¿A la pileta? Sí. Toda la provincia. Sí, salimos a caminar también a un parque al lado, donde había un lago. Cuando fuimos a comprar hielo también, que recorrimos un poco el barrio ahí para comprar hielo y todo. Sí, la señora. Bueno, ¿qué tal? ¿Tuvieron un almuerzo, una cena? Sí. ¿El hotel qué tal? Muy lindo. ¿Qué tal el hotel? La familia se está acordando de cosas. ¿Qué tal todo fue ahí el hotel? Contanos lo que te acordaste. No, era un albergue, pero era todo muy lindo, la verdad, muy cómodo, nos trataron muy bien. De la comida nos quejamos, no tenían muy bien comiendo y todo eso, era excelente. ¿Hizo calor esos días? Sí, en calor. En calor, eso hacía. En re calor. Bueno. Sí. Bueno.